Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Se Hace En esta ocasión aprenderemos a cómo anunciar algo por Echo Intercom desde mi teléfono Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video Donde encontrarán un enlace a nuestra página web Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte Los altavozos inteligentes de Amazon Echo disponen de muchas funcionalidades Para justificar su lugar entre los productos originales más vendidos de la marca Amazon Con ellos puedes crear una red interconectada con la que podrás enviar anuncios Sin importar cuál sea el sistema operativo de tu dispositivo móvil Puedes aprovechar el asistente virtual de Alexa para conectar tu Amazon Echo con tu celular También puedes aprovechar la función de Drop-in para enviar anuncios rápidos a otros Amazon Echo dentro de tu red sin usar tu teléfono Los guardias inteligentes son una realidad actual Y los dispositivos Echo han contribuido bastante a integrar la tecnología dentro de tus necesidades cotidianas Por ejemplo, te permite hacer y recibir llamadas a través de los Amazon Echo Dot Además, puedes usarlos para crear una red de intercomunicadores personalizada Con esta grandiosa utilidad puedes comunicarte al instante con otros dispositivos Echo pertenecientes a tu red local Solo inicias un comando de voz, grabas el anuncio que quieres enviar y tus otros dispositivos lo reproducirán al instante Puedes personalizar el destinatario para que el mensaje solo llegue a cierto dispositivo individualmente O simplemente que todos los dispositivos del hogar reproduzcan dicho anuncio El requisito indispensable para aprovechar esta función es poseer varios dispositivos Echo Después de ubicarlos en distintas zonas de tu hogar y asignarles nombres distintivos Podrás conectarlos a tu celular o crear una red local de Amazon para que todos se puedan comunicar entre sí rápidamente Para enviar mensajes directos entre dispositivos Echo, solo debes vincularlos entre ellos De esta manera podrán integrarse dentro de la red de Amazon Alexa y conectarse al unísono a través de la función Drop-in Por motivos de privacidad, la función Drop-in debe ser habilitada de forma individual en cada dispositivo Echo Primeramente debes comprobar que la aplicación Amazon Alexa esté actualizada en tu teléfono Luego debes abrirla y accede a Comunicación Aquí vas a dirigirte a la opción de Contactos que se encuentran en la esquina superior derecha de la pantalla En la sección de Contactos abre la opción de Mi configuración de comunicación que es donde está tu nombre Y en Permisos, activas Drop-in y confirmas la activación También permite que aquellos contactos autorizados puedan conectarse contigo en llamadas instantáneas por Amazon Echo Yendo a Comunicaciones y Contactos Pero esta vez vamos a coger un contacto de la lista de abajo y le activamos la opción Drop-in Mientras tanto debes habilitar Drop-in únicamente entre tus altavoces Echo localizados dentro de la ubicación de tu casa Después deberás repetir el proceso con el resto de los dispositivos Echo que quieras usar para Drop-in Podrás usar cualquiera de los altavoces Echo con esta característica habilitada para crear anuncios Con ello, podrás aprovechar al máximo la utilidad de Drop-in para crear una red Echo Intercom y realizar anuncios desde tu teléfono Una vez que tengas activada la opción de Drop-in, solo es cuestión de decir Alexa, Drop-in Y dices el nombre del dispositivo como puede ser sala o comedor Y Alexa automáticamente conectará ambos dispositivos para que se puedan comunicar hablando Para colgar, solo di Alexa, cuelga La prueba para decir solo un anuncio también es muy sencilla Debes decir Alexa, anuncia Y luego dicen lo que necesites Este comando es muy útil para decir algo en general entre todos los Alexa que hay en la casa Y que además no se mantenga conectado como una llamada, sino que solo transmita la frase que dijiste Pero si no quieres que sea para todos los dispositivos que hay en la casa, debes especificarlo Es decir, Alexa, anuncia a sala y dices lo que necesites Y listo, de esa manera podemos anunciar algo por Echo Intercom desde mi teléfono usando Drop-in fácilmente Y esto ha sido todo por este video Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!